Buenas noches mi gente, quería hacer un comentario acerca de las religiones Yo soy ateo, hace tiempo que soy ateo, yo no creo en la existencia de ningún dios, ni un ser supremo, ni dios ni dioses, personajes que verdaderamente son personajes ficticios con poderes, con superpoderes en el espacio, en el cielo, donde sea, que a uno les habla y que hacen cosas, nada de eso, pero una de las cosas que a mí me criaron en la religión y en la, inclusive me bautizaron en ambas iglesias, en la católica y en la otra, y entonces parte de eso, viene la indoctrinación y el indoctrinamiento y todo eso, que llega un momento en que tú empiezas a usar la mente y el cerebro y te das cuenta que verdaderamente son mitologías, que se fueron pasando leyendas y todo eso, entonces una de las cosas que verdaderamente duele muchas veces es ver a los, hay familiares de uno que uno quiere mucho, verdad, que los quiere mucho y se han indoctrinado de tal manera, se han fanatizado a un nivel tan y tan fuerte, tan profundo, que dedican sus vidas completas a, pues, a, como es, a predicar y yo no sé qué, entonces ellos siempre están, aún cuando uno le dice, yo se dicho, yo tengo en familiares que yo lo digo, mira, yo soy ateo, yo no, a ver, porque siempre te llaman, Dios te bendiga, en aleluya, y todo, o sea, es una cosa bien, bien constante, todo lo que se habla cuando llamas a saludar, cómo estás, qué sé yo, entonces te salen con versos de la Biblia, y tú, pues, tú sabes que la intención de ellos es, es, es verdad, este, eh, meterte a la religión otra vez, o sea, porque ellos consideran de que tú no estando en la religión te vas a perder y te vas a quemar en el infierno, una cosa así, ¿verdad? y yo, pues, primero que nada, eso es una, una, asunción, eso, no es asunción, se dice, eso, eso es una premisa violenta, el pensar que una persona, cuando no cree en lo que tú crees, pues va a sufrir una eternidad de castigo horrible, ¿no? yo, pues, esa es la premisa de que eso, el tío, si hay un, si hubiera un Dios, que no lo hay, eh, pero si hubiera un Dios, que si, que existiera, que hiciera eso, un abusador, hay que buscarlo y matarlo, ¿no? porque dice, que no crea en mí, lo voy a quemar todo, o sea, imagínate tú, que haya un vecino que le haga eso a todos los niños de la, de la vecindad y a todo el mundo, o sea, hay que buscarlo o encarcelarlo y quitarle los poderes, de alguna manera, hay que neutralizarlo para que no siga, ¿verdad? matando gente, o torturando gente eternamente que no creen en ese, en esa persona pero lo que me, lo que me duele verdaderamente es que uno, es como hablar con una, con un robot todo es, la conversación va dirigida a tratar de convencerte de que te metas a una iglesia y vuelvas a leer la Biblia y todas las, las barbaridades que dice allá adentro del, del personaje este ficticio mitológico, mandando a matar niños y mujeres digo, eso no te lo dicen, ¿no? porque no te van a decir eso entonces yo, yo digo, entonces si yo, si uno les dice, mira yo te voy a, se ofenden si uno le dice, mira yo soy ateo, este, yo no, no, no comparto la, la religión tuya si pudiéramos hablar de otra cosa o si trataras de no dejar, si trataras de cuando habláramos no siguieras tratando de convertirme y de predicarme tu creencia religiosa te lo voy a agradecer, se ofenden si uno le dice eso sin embargo, si yo llamo a estos mismos familiares que yo nunca lo hago, nunca lo he hecho, quizás debo empezar a hacerlo y les empiezo a decir, mira yo estoy leyendo unos libros y estoy haciendo unos estudios y me gustaría enviarte estos libros de Christopher Hitchens o personas científicas, eruditos, pensadores, filósofos que batallan en contra de la religión y son ateos y le voy a, te voy a enviar el libro que dice God is not great, para que lo lea o empiezo cuando estamos en la conversación y dice me permites un momento, este, que te quiero leer algo del capítulo 10 del, o el capítulo que sea de Christopher Hitchens, cuando él explica toda lo que sea, de por qué tratar yo no llamo a la gente religiosa de mi familia a tratar de convencerlo de que sean ateos ni les abordo el tema, nunca yo los llamo para decir cómo es, tú estás, te amo, te quiero cómo te sientes, si tienes una condición de salud los voy, los visito al hospital de dónde le sale a la gente la la el derecho a que cada vez que hablen con uno quieran convertir a uno ¿sabes? ¿por qué? si yo no te trato de conventir a lo que yo creo que es el ateísmo, yo no creo en ningún dios yo soy un simio desarrollado con una cavidad craneal más grande que la que los antes se ha pasado los míos, por ende tengo uso más 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 diestro de mi cerebro y de mi sentido y que tengo con mi esencia eso es todo lo que yo soy yo soy homo sapiens sapiens yo soy un simio desarrollado yo le digo a los homo sapiens simios presumidos eso es lo que yo le digo nos llamo a nosotros entonces y la y la religión es la la el primer atentado de la humanidad a hacer ciencia y falló miserablemente eso es eso es una palabra de Christopher Hitcher ¿no? pero me gustaría que pensaran en eso cuando ustedes hablan con una persona si usted es religioso ¿qué le da derecho a usted a usted tratar de convencer a esa persona? cuando lo que la persona lo está llamando es para saludarlo o lo que sea ¿qué le da derecho a usted a tratar de constantemente tratar de esa persona convencerlo? entonces después uno no los quiere llamar porque es lo mismo es lo mismo la conversación es la misma entonces uno se siente y dice pues no tengo nada que hablarle entonces tú los hablas y allá les dio cáncer y los operaron les sacaron los tumores los doctores con la ciencia les dieron radiación que es más ciencia les dieron quimioterapia terapia química más ciencia y allá van y dicen le dicen a uno que fue que el señor lo sanó o sea ¿qué es eso? están locos la gente yo digo están en demencia entonces si yo no llamo a la gente o cuando ellos hablan conmigo yo no les digo mira ¿cuándo tú vas a dejar la demencia esa? de la mitología de la adoración a los dioses mitológicos de estos medio orientales Jesucristo o quien sea Yahvé o Yahweh o Jehová o quien sea y Alá o quien tú quieras el ser mitológico ficticio que el que tú estés adorando ¿cuándo tú vas a dejar esa demencia? pues si yo no hago eso ¿por qué ellos tienen que venir a tratar de convencerme a mí? quizás debo yo responderle así y quiero que piensen en eso bien la próxima vez que hablen con una persona que sea atea por favor respétenlo o aténganse a que la persona le cuestione a ustedes los trate de sacar entonces lo que se va a convertir en vez de ser una llamada familiar va a ser una discusión de religión piensen en eso la 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 aénganse 15 minutos 15 minutos